Guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti he confiado. Juan Bautista lleva a sus discípulos a Jesús mediante la conversión. Conviértanse, les gritaba yo a las multitudes, cambien de actitud y de manera de pensar. En esos días estaba yo poseído por la palabra de Dios, arrebatado por la pasión de lo absoluto. Esa palabra abrazaba mi garganta y como látigo caía sobre las conciencias que me oían. Era la voz que clamaba. Habitaba en mí una fuerza más grande que mis temores y debilidades, la del poder del espíritu. ¿Y quién? ¿Quién podría resistirlo? Yo me decía, no pensaré más en él, no hablaré más en su nombre, pero él era dentro de mí como un fuego ardiente encerrado en mis huesos. Me esforzaba en sofocarlo, pero no podía. Apenas me cubría con una piel de camello, vivía en el desierto y el ardiente sol me quemaba. Pero había algo que me quemaba mucho más, la expectación del Mesías. Sabía que ya estaba en medio de nosotros, solo era cuestión de días para que se manifestara con toda su fuerza. Empuñaría un hacha y los árboles que no dieran fruto serían cortados y echados al fuego. Separaría el trigo de la paja. No soportaría a los pecadores ni a los paganos. Tendría riquezas y un gran poder sobre todos los reinos. Un hombre santo, cumplidor, estricto de la ley y fiel servidor del templo. Gozaría del favor de Dios. Así lo habían profetizado nuestros padres. Así lo esperaba yo. Mi misión consistía en preparar su camino. Yo no era la luz, sino testigo de la luz. No era la palabra. Únicamente era su voz. Al principio no reconocí. Venía en medio de la multitud, confundido entre los pecadores. Cuando levanté mis ojos y vi que ese hombre me miraba profundamente, entonces lo supe. Era el Mesías. El que arrancaría todo el pecado del mundo tomándolo sobre sí. Tenía delante de mí al que ni siquiera era digno de desatar la correa de sus sandalias. Mi voz, que retumbaba como trueno, ahora no podía articular palabra. Di un paso atrás y me negué a bautizarlo. Hazlo, me ordenó. En ese momento tuve la experiencia más bella de toda mi vida. No sé exactamente lo que me sucedió ni lo que escuché. Solo puedo decir que sentí la fuerza del espíritu y su amor como jamás lo había experimentado. Con frecuencia se iba solo a la orilla del río a orar. Mis mejores discípulos se habían ido con Jesús. Una mañana Jesús fue rumbo a Galilea. Ya no lo volvería a ver. Llevo varios meses encarcelado. Herodes viene a visitarme de vez en cuando. Es supersticioso y me teme. Pero teme más a esa mujer que es esposa de su hermano y que se vino a vivir aquí junto con su hija Salomé. Mejor no me lo hubiera dicho. Mi fe en todo lo que yo había creído y predicado se me estaba derrumbando. Parece que mi vida y todo lo que he sufrido fue inútil. He llorado y gritado con furia. Yo, que siempre prediqué un cambio en la manera de pensar, tenía que vivirlo. Pero, ¿a dónde está la verdad? Si pudiera ver algo de luz. Qué difícil es aceptar que Dios es siempre más grande que los pobres conceptos que nos habíamos forjado de Él. Yo esperaba un Dios terrible y vengador y ahora me desconcierta completamente la manera de cómo se manifiesta. Al principio eran rumores de mis discípulos en los que no creía, pero poco a poco me fueron dando pruebas. Jesús, al que anuncié y en el que creí, vive como cualquier campesino pobre. Rechaza todo título y poder. Viola con frecuencia la ley, especialmente el sábado, y no ayuna ni hace ninguna penitencia. Tiene varias amigas y algunas de ellas son prostitutas. Come con publicanos y pecadores. Ama a sus enemigos los romanos y a uno de ellos le dijo que ni en todo Israel había encontrado tanta fe. Toca a los leprosos y se deja tocar por mujeres impuras. No predica a un Dios justiciero que castiga, sino a un Padre bondadoso que ama a todos. No habla de un fin del mundo, sino del principio de una vida nueva. Está haciendo una verdadera revolución en Galilea, pero sin armas. Sostiene que la única fuerza que cambiará el mundo es el amor. Mandaré a unos mensajeros que le pregunten si realmente es el Mesías o tenemos que esperar a otro. Dios mío, ten piedad de mí. Me siento tan confundido. La noche ha sido larga. Arriba en el palacio se escuchan las risas y la música por la celebración del cumpleaños de Herodes. No he podido dormir, pero tengo una extraordinaria paz. Más aún, me siento muy feliz. Tengo la dicha de haber vencido la duda y el escándalo y he recuperado la fe. Esta ha sido mi más grande batalla. Acepto plenamente los planes de Dios, que son mucho más grandes que mis pobres ideas. Y me alegro porque Jesús es como él. No lo entiendo, pero lo amo. Es a quien más he amado en mi vida. Recuerdo, yo solo era la voz. De las últimas cosas que supe de Jesús, fue que me llamó profeta, el más grande de los nacidos de mujer. Sin embargo, el más pequeño en ese reino de amor que viene a inaugurar, es más grande que yo. Escucho pasos y voces por los túneles del calabozo, ruido de llaves y puertas que se abren. Al verlo, supe de qué se trataba. Es el verdugo que viene a matarme. Mi alegría ha llegado a su plenitud. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. Mientras pongo el cuello para ser degollado, alcanzo a percibir una voz. Es la del esposo que me llama amigo. Gracias. 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 Gracias.